Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cual de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volao. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando como a tres cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez y en un saguá entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del saguá y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa'l otro y no ve a nadie, ya la carrera pero sin ruido cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer, refunfuñando pues no hizo pesos con que comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revolver, esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith & Wesson del especial, que carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa' encima. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida, hizo fácil. Mientras reía el puñal le hundía sin compasión, cuando de pronto sonó un disparo como un cañón. Y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer que revolver en mano y de muerte herida. A él le decía, yo que pensaba, hoy no es mi día, que estoy salado. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, tú estás en nada. Y créanme gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó. Cojo el revólver, el puñal, los besos y se marchó. Y no pesando, se fue cantando desafinado. El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción. La vida te da sorpresas, sorpresas, te da la vida, ay Dios. La vida te da sorpresas, sorpresas, te da la vida, ay Dios. Pedro Navaja, matón de esquina, quien a hierro mata, a hierro termina. La vida te da sorpresas, sorpresas, te da la vida, ay Dios. Mareaste pescador, palanzuelo que tiraste, en vez de una sardina, un tiburón enganchaste. Mareaste pescador, palanzuelo que tiraste, en vez de una sardina, un tiburón enganchaste. La vida te da sorpresas, sorpresas, te da la vida, ay Dios. Ocho millones de historias, tiene la ciudad de Nueva York. La vida te da sorpresas, sorpresas, te da la vida, ay Dios. Como decía mi abuelita, el que de último ríe, se ríe mejor. Música La, 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 la La vida te da sorpresas, sorpresas me da la vida Cuando lo manda el destino no lo cambia ni el más bravo Si me asiste pa' martillo del cielo te caen los clavos La vida te da sorpresas, sorpresas me da la vida En barrio de guapo, cuidado en la acera Cuidado camaraje, el que no corre vuela La vida te da sorpresas, sorpresas me da la vida Como en una novela de Kafka, el borracho dobló por el callego La vida te da En la ciudad de Nueva York, dos personas fueron encontradas muertas Esta madrugada, los cargos en vida de Pedro Barrios y Josefina Fuenzón La dirección